Esto es una broma Siempre vivo en calma, creyendo en el balance, equilibrio y karma Saco el arma cuando me sacan de mi zona así que larga Perdí varias partidas pero me reservé cartas Llevaba camisetas y las saqué de la manga Sin banda, anda a pagar fanta, no voy con gang-gang Suelto cuatro rimas y se van, tonto no estoy buscando fan Perdí dinero y tiempo pero no mi ambición Por eso cada vez que escribo exploto mi don como Lebrón Consiguiendo lo que me propongo, me pongo ready Pa' lo que haya me meto en el horno Escúchame en esta base me encuentro idomable Te doy la señal clave como bota en cable Sube para el quinto puerta abierta y sin llave Pero siempre preparado con sable Coge paga buena, dale, nunca bajé de 180 y eso me da igual Esto es pa' mi gente de posadas y de la ciudad Ellos son con quien todos los cerebro Y otros quieren pillarme pero les quiebro Empezó la noche en tercios y acabo en el medio Cuando llega situación apropiame nervo Así que mejor quítate de en medio Porque cuando me meto en el campo se me van los nervios Echando a la vida más huevo a tortilla santo Persigo el rumbo que tiende el falso Criticando pájaros en el cielo cuando descanso Me canso cegando el trigo como la Yondi en el campo Pa' mi gente de posadas que pasa la jornada en el campo Voy por la tarde, no para, se dan unos toques y la meten como Dybala Y si vas pa' la feria en el Suzuki Vitara Vamos a soltar un poco, estamos pa' le parrín O pa' tirarnos fallo con el balón espalding Como el balón que sale de las manos de Gary Quiero un par de anillos para dársela a mi mami Pero la que me parió no la que llamo Gary Te lo dije niña, ya no estoy pa' la party Pero cuando llego a mi jardín me pongo con la Mari Mari Así puedo escribírtelo a diari Siempre me gustó jugar con la grada en contra En esta situación bajo presión este niño los borda En mi onda me fui de allí y me gritaron come back También me dijeron frena volando en rodonda Es mejor parar de jugar que estar al despiste No hables de soledad si no la conociste Tenías una imagen de ti bien o la viste Mentirse a uno mismo es peor que estar triste ¿Qué prefieres? Dolor de muelas una quince Hoy prefiero comer mierdas antes que rogar al piste No te diste cuenta que era hora de despedirse No es el momento pa' rendirse Así que no piensas que vienen diez, que vienen quince Llegando fuerte como tres en los cuartos en viste Yo vine a soltar rap, no a contar chistes No vine a buscar fans, solo a reírme Soltan lo que tengo en el coco hasta que me elimine Hasta que el cora distamine El tiempo de parar porque todo deprime Mientras tanto pongo a comer palomitas como en el cine Mientras tanto pongo a comer palomitas como en el cine Mientras tanto pongo a comer palomitas como en el cine No vino a comer palomitas como en el cine